Ángelus Domini, noceavid María, et concep de Espíritu y Santo. Ave María, gracia plena, Domunus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, Domunus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, Domunus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis sancta Dei genitrix, un digne ficiamor promesionibus Christi. Oremos. Gracia Antoan, quesumus Domine mentibus nostris infunde, utciu angelon nunciadin Christi infilitu incarnacionin coñobimus. Perpasionen ellos et crucen abresurricionis gloria amperducamur. Pereunde en Christum Domine nostrum. Amen. Gloria a Patria et Filio, Espiritu y Santo, sicuterat in principio e nunc et semper, et in sécula, séculorum. Amen. Gloria a Patria et Filio, Espiritu y Santo, sicuterat in principio e nunc et semper, et in sécula, séculorum. Amen. Gloria a Patria et Filio, Espiritu y Santo, sicuterat in principio e nunc et semper, et in sécula, séculorum. Amen. Ave Maria Purissima, sin pecado concebida. In nomine Patria et Filio, Espiritu y Santo, Amen.